Saludos amigos y amigas de las recetas del hortelano. En este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer la conserva del tomate. En nuestro huerto producimos mucho tomate y debemos de aprender a conservarlo para que no dure durante todo el año. Lo vamos a hacer en estos pequeños faros de cristal y vamos a ver cómo va a ser. Para hacer la conserva de tomate lo que necesitaríamos primero serían unos recipientes de cristal con tapadera hermética y los distintos formatos de tomate que vayamos a envasar. En este caso pues tenemos tomate troceado natural, sofrito de tomate con cebolla y pimiento, tomate frito puro y tomate natural triturado. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que haremos será poner una olla al fuego con agua y cuando rompa a hervir iremos poniendo los tarros de cristal dentro junto a sus tapaderas para que se vayan esterilizando. Por lo menos mínimo unos 15 minutos o así. Una vez que han estado los tarros hirviendo durante aproximadamente unos 15 minutos, los iremos sacando y los pondremos en una toallita. Vamos entonces a sacar ahora los tarros con mucho cuidadito, que esto quema una barbaridad. Y los vamos a ir poniendo sobre una gasita, sobre una toalla. Aquí tenemos los tarros esterilizados. Pondremos una segunda olla al fuego con una altura suficiente para que podamos poner los tarros y se cubra hasta el borde. Pues bien, vamos a empezar a llenar ya tarro a tarro con los productos que queremos envasar. Vamos a empezar con el tomate natural. Aquí tenemos nuestro tarros de bot de tomate natural y lo metemos en la olla. Vamos a continuar con el tomate frito normal. Seguimos ahora con el tomate frito enriquecido. a la olla. Seguimos con el tomate natural y el tomate natural a la olla. Bueno, mirad como va hirviendo. Lo que vamos a hacer lo vamos a ir sacando y lo vamos a ir tapando. Vamos a empezar con este. Y ahora lo vamos a poner boca abajo. siguiente. El motivo de ponerlo boca abajo es para comprobar que el cierre es totalmente hermético. Bueno, aquí los tenemos. Ya lo único que vamos a esperar es a que se enfríe. Los etiquetaremos y los guardaremos. Bueno, pues aquí tenemos los cuatro tipos de tomate que hemos envasado. El tomate con cebolla y pimiento, tomate frito normal, tomate natural triturado y tomate natural entero. Ya solo nos quedaría ponerle la fecha en que lo hemos envasado y guardarlo para consumirlo cuando nos haga falta. Espero que os haya gustado el vídeo. Compártelo y si les ha gustado, denle a me gusta. Y hasta el próximo vídeo. Adiós amigos. Chao.